Campaña de la Gobernación contra la Trata y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes busca alcanzar más de 60.000 estudiantes de 60 unidades educativas. Ante esa realidad, nos queda unirnos para tratar de acabar con este gravísimo problema que afecta a nuestra sociedad. Séptima División de Ejército cumplió un aniversario más con el saludo del gobernador de Cochabamba, agradeciendo la excelente coordinación mutua en casos de emergencias forestales y de otro tipo. Con el Estado plurinacional trabajan al lado de su pueblo, sobre todo en el ámbito social, en beneficio del departamento de Cochabamba. Gobernación y Asociación del Adulto Mayor difundirán testimonios sobre maltrato a este sector para sensibilizar a la población sobre necesidad de respeto pleno de los derechos de la tercera edad. Esta es una de las actividades que seguimos realizando durante todo el año con el fin de sensibilizar a la población. Gobernación y Asociación del Adulto Mayor de Cochabamba